Propuesta de aplicación del indicador de eficiencia general de los equipos en una empresa de salsas picantes, enfocado al área de producción. Sus autores son Giovanna Romero Navarrete y el doctor Guillermo Juameda Cruz. En el contenido veremos la introducción, la metodología, los resultados obtenidos, las conclusiones y finalmente las referencias. Como introducción, podemos ver que el proyecto fue desarrollado en una empresa de Rocillo Sonora dedicada a la producción de salsas picantes. Ellos cuentan con una variedad de más de 20 salsas y solo cuatro de ellas fueron relevantes para esta investigación. La cual se encargará de demostrar el estado actual de la compañía, el cual tiene algunas problemáticas y las cuales pueden ser mejoradas con técnicas de manufactura esbelo. Específicamente para este caso se desarrolla el indicador de eficiencia general de los equipos. La pérdida de salsas afecta a varios departamentos de la compañía, entre ellos compras, almacén, producción y calidad. Esto implica que el consumo extra de materia prima aumente los costos de la producción y por lo tanto baje la competitividad en el mercado. La metodología utilizada es una adaptación de la metodología propuesta por Chávez y Romero en 2017, utilizada para la reducción de inventario, siendo este uno de los tipos de desperdicio que existen, por lo que la manufactura esbelta forma parte central de esta solución. Y aunque en este caso no estamos enfocados en el inventario, su enfoque en manufactura esbelta fue lo que determinó su utilización. Esta metodología está formada por la fase 1 de diagnóstico donde conoceremos el entorno de la empresa y cómo es que trabaja. En la fase 2 será un análisis y una recolección de datos que nos permitirá definir de una mejor manera cuál es el estado. En la fase 3 tenemos la propuesta de herramienta de manufactura esbelta a utilizar, la fase 4 la implementación de la propuesta, la fase 5 con la evaluación de los resultados y por último la fase 6. Como parte de los resultados veremos que en la primera fase es donde se conoce la empresa, conocemos su distribución y su forma de operar para determinar las áreas en las cuales se distribuye la producción. Del lado izquierdo tenemos la distribución del área de producción. En esta parte de arriba podemos ver que tenemos el almacén de materia prima, el área de molinos que es donde tenemos el producto inicial, los tanques de almacenamiento. Después tenemos la línea de llenamiento. Después tenemos la línea de llenado principal y una línea secundaria que es la línea de galón y sachet, la cual no se vio afectada en esta investigación. Y el área final que es el área de empaque. En el lado derecho tenemos lo que es el diagrama del flujo. Tenemos la primera operación que es los molinos donde se mezcla la salsa y obtenemos lo que le llamamos granel, que es lo que vamos a empasar. Este producto se almacena ya sea por unas horas o por algunos días dependiendo de la producción. En el área de llenado se recibe este granel y se reciben las botellas, pasa un proceso de llenado, se le coloca la tapa, se lava la botella y sale a lo que es el área de empaque. En donde se pone el lote, la etiqueta, esta etiqueta es sellada, se inspecciona y finalmente se paga en cajas y se pone en tarifas. Este es básicamente el entorno de la empresa. En la segunda fase ya podemos ver un análisis con números. Aquí se dio como resultado un registro en el cual se pudo observar la cantidad de desperdicio de cada área para las distintas corridas de producción. Aquí se incluyeron todos los productos corridos durante cuatro meses. Esto para poder tener una mejor evaluación de los resultados. Ya que el flujómetro utilizado para generar este registro no tenía una manera automática de hacer el corte. Entonces, para evitar este tipo de problemas fue que se midieron todos los productos. Esta tabla nos muestra dos tipos de mermas. Es la merma en tanque a llenadora, que sería la primera área. Y luego tenemos la merma de llenadora a las botellas, que sería nuestra segunda área. En la primera, incluimos todo lo que es la producción del granel. Y en la segunda, únicamente la parte del llenado que se genera con los equipos y no hay tanta intervención del personal. Algunos de los datos que podemos ver aquí muestran ceros o números negativos. Esto debido a que los datos del flujómetro no fueron tomados de la manera correcta y solo se generaron algunos estimados y la merma nos quedó como cero. Aún con este error, pudimos calcular cuál fue la pérdida de cada uno de los meses. En esta tabla podemos ya ver el resumen de la tabla anterior. Los resultados del análisis mostraron que una gran pérdida en litros se daba en el área de llenado de botellas. Aquí podemos ver el porcentaje por cada mes de todas las alzas que existen en el tanque a la llenadora. En el mes de mayo tenemos 4%, en el mes de junio 6%, para el mes de julio 5% y en agosto el 2%. Mientras que en el llenado, la llenadora a la botella, perdón, tenemos el 6% para mayo, el 5% para junio, el 6% para julio y el 4% para agosto. Ya desglosado este desperdicio lo podemos ver en la parte de la gráfica donde únicamente tenemos los cuatro tipos de salsas representativos para esta investigación. Podemos ver que en el mes de julio y en el mes de julio tenemos una derrama significativa de salsa picante y de chamur. Esto pudimos ver en su momento que se debía a un fallo en los equipos que producía que se derramaran algunas botellas y hubiera una gran cantidad de merda. Una vez que se analizaron estos datos, pudimos ver que el equipo tenía una gran relevancia en la producción y en el desperdicio. Por lo tanto, se decidió implementar un OE, ya que era una herramienta fácil de implementar y era una manera de iniciar a medir lo que ocurría en el proceso. El OE necesita de algunos otros datos para poder calcularse. La tabla que vemos aquí nos da uno de esos datos que son los paros que tiene la línea. Este formato ya lo manejaba la empresa, entonces fue nada más trasladarlo de manera física a un documento Excel para poder manejar estos datos. Aquí se incluyen tanto los paros programados, que son los que pusimos como cambios SMED, como aquellos paros provocados por algún fallo en la línea. Otro de los datos que necesitábamos era la calidad del producto. Por lo tanto, utilizamos uno de los formatos que la empresa igual ya contaba con ellos, que es el escape Merma Granel. Aquí se desarrolla por cada una de las corridas cuáles fueron la cantidad de desperdicios en tapas, botellas y etiquetas que se tuvieron. De forma que sí podemos saber cuántas botellas estuvieron o se consideraron piezas malas. Finalmente, en la cuarta fase, ya con todos los datos anteriores, se pudo calcular lo que es el OE. En esta tabla que vemos aquí, únicamente se incluyen los datos de una semana. Por practicidad y por la complejidad de obtener los datos, fue más fácil hacerlo semana a semana. En la columna de tiempos caídos, podemos ver los tiempos que teníamos en el formato de paros de línea. Y en la unidad de unidades malas, tenemos lo que está en el formato de scrap. Esto nos llevó a ver que no cumplíamos ni siquiera con la meta mínima del OE, que es 75%. En esta semana, estuvimos en 42% para todos los equipos, lo cual nos indica que no llegamos a la meta y que eso tiene una repercusión ya en la producción. En la quinta fase, se obtuvieron los datos de todo el mes de marzo. Aquí ya tenemos una evaluación completa de este mes, que únicamente se tomó como un piloto por las condiciones en las que estábamos en la empresa. No se pudo realizar por más tiempo. Y en ninguno de estas semanas, se obtuvo el resultado esperado, que era el 75%. El más cercano fue el 69%. Cuando la línea tuvo un mejor desempeño, esto fue observado físicamente por una servidora. Lo que quiere decir que hay una gran área de oportunidad para disminuir estos desperdicios en el área de producción. Ahora que se cuenta con un indicador, es mucho más fácil identificar en qué equipo estamos teniendo fallas y tomar acciones. Y también esto nos permite ver si las acciones que se van a tomar son las correctas. Ya que si es así, pues deberíamos de ver una mejora en el siguiente OEE calculado para la próxima semana. Podemos concluir con la ayuda del análisis de la merma. Se pudo observar que la pérdida se daba en el proceso de llenado y no en el proceso del área de molinos. Lo cual llegó a buscar una manera para mejorar el desempeño de los equipos. Ya que esto es lo que realmente nos afectaba, porque en la parte del llenado y las botellas únicamente tenemos equipos automáticos. Los resultados mostrados muestran que la eficiencia actual de los equipos ni siquiera cumple con el mínimo. Y tenemos un promedio por debajo del 50%, lo que quiere decir que nuestra eficiencia es deficiente. Ni siquiera llega a ser aceptable. Se espera que por el desarrollo de planes de mantenimiento, la correcta implementación de planes preventivos y la apropiada medición de los datos, pues se mejore este OEE hasta llegar a un 75%. Una vez que la producción esté estable, esperamos que esto se vaya mejorando y se vayan tomando las acciones pertinentes para llegar a un indicador más alto. Y este proyecto también esperamos que tenga un impacto no solo en el desperdicio de las alzas, sino en el desperdicio de tiempo y de otros recursos como las botellas y las etiquetas. Ya que al tener un mejor funcionamiento del equipo, estos recursos no van a sufrir afectación como lo hacen hasta el momento. Aquí están algunas de las referencias que fueron utilizadas para la realización de este artículo. Gracias. 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 Gracias.